Muchas gracias, señor Presidente. Sobre este tema que hemos estado comentando durante esta mañana, no hay duda alguna que efectivamente el Senado de la República, de acuerdo a la Constitución, pues tiene facultades para los temas inherentes a relaciones exteriores. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Por supuesto, en eso coincidimos con el Senador García Cervantes. Tiene toda la razón en este sentido. Sin embargo, nosotros estamos planteando este tema de acuerdo a lo que manifestó hace algunos momentos la Diputada Laura Itzel Castillo, a las referencias que hizo también el Diputado César Augusto Santiago y el propio Senador Carlos Jiménez Macías. En el sentido de que se está tratando o se está utilizando de manera indebida las oficinas consulares, se está utilizando a los servidores públicos de las oficinas consulares que están diseminadas en las distintas entidades de los Estados Unidos para prevalecerse de las funciones que realizan actualmente y promover al partido en el gobierno. Esto es así, incluso debo decir claramente que ante una conducta de esta naturaleza no estamos hablando de campañas, estamos hablando realmente de actos anticipados de pre-campañas, porque estas etapas todavía no inician. Pero por otro lado, también me parece muy importante que estando o no en periodos vacacionales los servidores públicos del Servicio Exterior Mexicano, los funcionarios que elaboran y muchos de los que dependen de ellos en los diferentes consulados, realmente están tratando de manipular a la opinión pública de los mexicanos que viven en el extranjero. Esto lo digo con toda firmeza y claridad por la siguiente razón. Los consules realizan en la atención a los funcionarios o servidores públicos. No, no me refiero a eso. Seguramente todos nosotros sabemos que en los consulados lo que se hace, además de atender a los servidores públicos mexicanos, es atender las demandas, requerimientos, los problemas que ocurren con los mexicanos en el extranjero. Entre otras cosas, la expedición de documentos, el otorgamiento de testamentos, cuando ellos sufren algún accidente, atención incluso para su traslado, o cuando muere uno de ellos, la atención para el traslado. Por supuesto que hay quejas y hay evidencias de que en muchos consulados se está utilizando el servicio consular y se les dice, esto se lo otorga el Gobierno de Acción Nacional. Yo creo que tienen que ser más institucionales. Y tan es evidente lo que estoy diciéndole en este momento, que si usted revisa, si usted se toma la oportunidad de revisar precisamente la sesión que celebró la primera comisión de la permanente hace tres días, allí se acaba de dictaminar algo que usted me pide. Usted me pide que denuncie, pues ya denuncié, le hago de su conocimiento que denunciamos estos hechos ante esta comisión permanente y estos hechos, por supuesto, dan como consecuencia que se va a exhortar al Instituto Federal Electoral a que en todas las campañas de promoción en relación al voto entre los mexicanos en el extranjero, efectivamente se promueva la libertad de sufragio y se evite que los servidores públicos de los consulados se prevalezcan del servicio que tienen que prestarle a los mexicanos. Entonces, este ya está programado incluso como uno de los dictámenes que hoy estaremos votando en este Pleno. Por supuesto que lo que lo digo, lo digo porque tenemos nosotros elementos suficientes. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias. 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 Gracias.